pasa amiguetes bienvenidos de nuevo a otro vídeo aquí en mi canal en el reptil giro hoy os voy a presentar a mi que con leopardo al único que tenemos que teóricamente era de mi hijo y os voy a enseñar cómo el alimento ya que despertó hace pocos días y estamos en mayo de 2022 pero hace pocos días salió de la abrumación porque lo tengo a temperatura ambiente más o menos con una manta térmica y que tampoco hace demasiado y bueno desde octubre hasta hasta hace poco la verdad es que no ha perdido peso estaba en crecimiento porque lo compremos el año pasado en en diciembre digo diciembre que abrió yo en abril y ha hecho un año y tenía pocos meses lo compremos en terrible is el compañero charly que nos asesoró muy bien y nada no lo quería comprar hay que se me escapa no lo quería comprar pero el niño se enamoró y la mujer así que no lo trajimos para casa y era la primera vez que tenemos que con leopardo eso que recomiendan todo el mundo tener para comenzar pues yo lo hice para terminar casi y está muy guapo ahora lo enseño me echarle aquí un poquito y ya está después de salir de la promoción no quería no quería ojo no quise atiborrarlo y me dio un par de años y ahora le voy a dar a ver si quiere ahora que este día a ver si quiere comer un poquito vamos allá pues nada aquí lo tenéis es un terrario fómez de 45 por 45 por 45 que lo puse de manera temporal bueno temporal estuvo en un texto terra pequeño pero luego lo pasé aquí y aquí se va a quedar le sobra altura pero bueno tiene sitio de sobra aquí tenéis esta preciosidad mira ni fase ni leches yo paso de las fases aquí tiene debajo la manta térmica por eso estaba aquí no te escondas hombre es con la mucha hacha lo que sembra ya lo dijimos ah mira qué pasada yo paso de fases yo con que me guste tengo suficiente ahora mismo están 40 gramos casi y tiene un año no sé si es el peso correcto más o menos creo que sí para una hembra y nada mira qué preciosidad es bonita a rabiar ya vimos ayer la tienda un poquito y solita porque era más pequeña que el resto y mira y para casa vamos a darle de comer va bueno ahora sártela un poquito vamos a ver si quiere y la cámara vamos a darle un brillo un brillito zamba y muchacha muchacha dónde va pero vente para acá vente para acá hombre que te vean tanto esconderse dónde está el guirillo ahora vamos a coger otro ahí va como la copa de un pino vamos a ponerle otro gusanito eso que se escucha es el terrario rugiendo no quieres ya se quedó y para la cueva estoy asesinado con el saludo una cueva exoterra mediana mira mira no? no se va? te vas a ir o no te vas? que guapa es me encanta eh el carácter que tiene tranquilita super buena una pasada pues nada voy a dejar el vídeo por aquí eh que le ha pasado a este? que le ha pasado a este? toma toma ahí está anda vamos a ponerle bien esto ay dios grabar y hacer esto un poquito difícil eh aquí tengo un par más que se lo voy a poner en el comedero con todo el calcio ahí de sobra y nada vamos a despedir el vídeo por aquí espero que os haya gustado otra vez el dedo por delante eh que va a comer no vas a comer yo antes lo hacía así y le avisaba le avisaba que era lo de comer a comer muy bien pues nada dejamos el vídeo por aquí espero que os haya gustado mi pequeña samba nuestra pequeña samba un gecko leopardo precioso y nada eh si os ha gustado darle like si no darle like dejar vuestros comentarios que os parece este pequeño gecko precioso y cualquier cosa ya sabéis en los comentarios un saludo muchas gracias por pasar y chao chau chau